y el amigo el saludo muy bien bienvenidos a mi canal en los cuentos de caché hoy me está encandilando el sol pero es porque vamos a entrevistar a una gran amiga venezolana ella es más sé algo aquí rápido de preguntar cuánto tiempo tienes acá en portugal que edad tienes y de seis meses acá en portugal cuánto tiempo tardaste en sacar los documentos un mes un mes y me tardaste para ser sincero si tardé mucho porque ya lo que yo había visto ya había cambiado las reglas y siguieron cambiando ok pasaste un mes y medio no tener los documentos en ese mes y medio trabajaste no logré encontrar trabajo a partir de los tres meses yo caí cuando empezó la guerra de ucrania y ahí se me complicó mucho más el tema de trabajo y todo lo demás y la manifestación de interés ok ahorita dónde estás o sea cuál fue tu primer trabajo en el cual estás actualmente el Burger King ah tú entraste primero a Burger King sí ok le comento algo Burger King antes de que ella entrara te exigían tener la residencia mínimo pero como ella acaba de comentar las leyes van cambiando para cuando ella optó aquí en Burger King ya permitían contratar con la manifestación de interés ok ahora tú entraste a trabajar en Burger King y estás en búsqueda de otro trabajo también sí busqué otro trabajo de tiempo completo porque Burger King es un part time ok y el trabajo tiempo completo lo conseguiste sí en dónde lo conseguiste en una fábrica en una fábrica ok qué tal el trabajo en fábrica cómo es tu turno el mío es de 12 a 8 de la mañana o sea es turno nocturno sí por lo cual te dan el subsidio de turno sí mayormente es un 25% ok esto es casi en todas partes de Portugal pero hay empresas que te dan el 30% dependiendo de la empresa ok o sea que tú trabajas de 12 de la noche a 8 de la mañana sí y de ahí de 12 a 4 de la tarde normalmente de 12 a 4 de la tarde en Burger King ok o sea se puede tener dos trabajos sí no te da sueño sí un poquito pero ahí vamos un poquito bien o sea que sí se puede sí sí se puede el que quiere perseverar lo alcanza exactamente de hecho tú entraste a Burger King tú hablas portugués o algo no todavía estoy en el proceso de aprendizaje ¿entendías el portugués? no estás en el proceso de aprender sí ok eso es normal chicos bueno un ejemplo una motivación mi amiga Adriana para que la gente sepa que sí se puede pero haciendo las cosas bien ella tuvo una posibilidad por ejemplo tú pasaste tres meses sin trabajar o sea viniste con un capital alguien te recibió sí gracias a Dios alguien me recibió aquí y tuve la fortuna de que me brindara todo el apoyo en todos los sentidos qué bueno y aparte he tenido gracias a Dios amigos que me han ayudado que me han hecho llevar mucho más el proceso de migración y estoy súper contenta de eso qué bueno vamos a mostrar esos amigos tras cámaras ¿cómo que te llamas tú? Jesús hermano ¿y tú? Ana ¿de dónde? barquisimeto 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 son venezolanos son guaros exactamente ¿cuánto tiempo tienen acá Jesús? aproximadamente ya estamos casi cumpliendo tres años y medio casi cuatro creo que en diciembre cumplimos los cuatro años cumplen cuatro años cuatro años de estadía aquí alguno de ustedes era descendiente portugués ¿verdad? tú eras descendiente portugués Jesús tú que no eres descendiente ¿fue fácil o difícil conseguir trabajo? al principio fue fuerte no te voy a negar fue un poco fuerte porque realmente yo llegué aquí sin una documentación como tal ¿verdad? y bueno fui buscando asesorándome qué tenía que hacer cuáles eran los primeros pasos a seguir todo eso ¿verdad? pero sí fue un poco complicado no te voy a negar pero gracias a Dios bueno al momento de conseguir un trabajo las puertas empezaron a abrirse más rápidamente ¿valió o no valió la pena? yo siempre lo di mucho valía la pena valía la pena al principio estaba un poquito cismado como dicen aquí no estaba muy convencido de venir claro eso pasa claro también hay otra cosa tú sabes que en cuanto a documentación todas esas cuestiones siempre se va actualizando siempre hay algo que va cambiando en la altura que nosotros llegamos ya estaba un pelito más complicado o sea fue un trastabilleo constante como decimos nosotros exacto pero el que persevera alcanza vence 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 de hecho por ahí me enteré que ustedes me comentaron que tienen su casa propia en Portugal si gracias a Dios no sabes cuál es la gotera de cada quien eso es lo que pasa algunas veces o sea nombramos Europa Portugal España Inglaterra Alemania está rico y las personas piensan que están ganando mucho dinero y están mucho más cómodos pero si todo es esfuerzo todo es esfuerzo o sea no es solamente llegar aquí y decir ya llegué a Portugal no exacto también hay que hacer ciertas cosas para primero para obtener un trabajo o obtener una vivienda en este caso de nosotros gracias a Dios que la logramos requiere requiere mucho esfuerzo hermano y nuestra suerte fue tener aquí donde llegar ya eso nos alivianó porque nosotros llegamos aquí con 100 euros prácticamente con 100 euros nos tuvimos que bandear o sea llegamos aquí un 12 de diciembre yo empecé me paso en pleno invierno y sin ropa en condiciones nada yo empecé a trabajar el 28 de enero enseguida gracias a Dios y ahí fue que empezamos a bandearnos claro mi suerte era que ya tenía una nacionalidad pero si no fuera costado todavía más complicado yo comencé cuatro meses después de la llegada aquí a Portugal verdad un amigo gracias a Dios me recibió en su empresa me dio esa oportunidad de trabajar y cuestión bueno tristemente él murió pues murió hace un año y algo fue una enfermedad que bueno triste lo recuerdo mucho porque me ayudó realmente claro fue esa mano amiga sí ayudó lo extraño hasta podríamos decir sin él no estaríamos o qué lo extraño lo extraño mucho él nos prestó para los pasajes todo todo fue el que el que pagó los pasajes desde Ecuador porque nosotros estuvimos primero en Ecuador ok duramos aproximadamente un año allá en Ecuador muy bien Adri Jesús Ana están ahorita tras cámara Jesús y Ana pero ya lo vieron en el vídeo Adriana muy agradecido de verdad gracias por estar acá chicos por contar un poquito de su historia que créanme que ese poquito que cuentan es uno lo cuenta y se le para en la cabeleira porque no saben ahorita que uno está bien pero la gente no sabe el sacrificio cuántos kilómetros caminar tú de tu casa a la fábrica son 20 kilómetros 20 kilómetros ya llegó como con 200 kilos de sobrepeso mira 5 meses y tomás y quítate de aquí Shakira encima en realidad sueño y los están cumpliendo echándole bola echándole bola hubo varios hay que generalizar bien bueno a jesús les comento acá gracias de verdad por contar su historia porque la gente no lo cree hay gente que me dice cachimera me voy con con mil euros qué opinas no tiene quien los reciba no sabe hacer los documentos no sabe el idioma saben que hay que tener pases al menos que tengas el apoyo como ustedes se entienden si usted estuviera porque no adriano bien yo siempre digo la forma de ganarte aquí no hablo tanto de los portugueses voy a hablar los portugueses pero a cualquier parte que tú vayas porque en ecuador era igual es trabajando siendo honesto y honrado son tres cosas clave fundamentales son fundamentales y realmente yo voy a contar otras cámaras cómo fue mi historia pero no lo voy a hacer después voy a hacer un vídeo ok porque yo no tuve esas oportunidades y de hecho vamos a emigrar a otro país ok que no vamos a decir aún suscríbete al canal dale a la campanita y jajajajaja y